Hola amigos, este año me he propuesto en la cocina olivares mejorar la calidad de imagen no sé, me han dicho que es muy importante y que se me ve un poquito pálido así que he hecho por internet un curso de pintura ese beso rechupiteado, ¿sabes? así que nada, me voy a dar con una brocheta, me han dicho primero me doy con la brocha un poquito, un poquito con la brocheja, me voy a dar muy suave, me doy muy suave, un poquito por aquí, otro poquito por allí eso es, ahora el perfil de los labios, el perfil de los labios para cuando digo que se note bien, entonces que marque un poco la raya del perfil de los labios entonces me voy a dar por aquí, un poquito más arriba por aquí me voy a dar, ay casi, bien, es el primer cursillo pero bien, ahora los ojos me dicen que cuando hago el guiño de los ojos que le tengo que cambiar un poco el color para que destaque la parte del párpado con la parte de las cestas, entonces yo me voy a dar en los ojos así, un poco por aquí, eso es y ahora otro poco por el otro lado así, muy bien y ahora me tengo que dar un poco de sombra un poquito de sombra para que el color de mis ojos que dicen que tengo el color muy paliducho son gases lo que tengo aquí estamos de nuevo en la cocina olivares vamos a preparar una recetita que me quedé con ganas en navidades en navidades, aunque no lo colgué preparé un rodaballo relleno de centollas vino la familia y eso y bueno, pues evidentemente había que prepararlo que no lo colgué y sí que tenía ganas de preparar un rodaballo relleno de una bechamel de gambas con lo cual, este fin de semana es decir, mañana domingo toca así que, lo dicho vamos a empezar vamos a empezar evidentemente la nevera tiene un rodaballo que ya os enseñaré y vamos a empezar haciendo la bechamel la bechamel como tantas otras ¿vale? para rellenar ese rodaballo así que aquí estoy partiendo puerro y cebolleta he partido un puerro todo troceado y media cebolleta he comprado las ambas las he pelado y en esta sartén he frito las cabezas ¿vale? y es un aceite con sabor a marisco a gambas esta va a ser la base sobre la que voy a trabajar la bechamel donde voy a pochar la cebolleta y el puerro así que sin más preámbulos que voy a seguir troceando bien en trozos pequeños iremos pochando la cebolleta y el puerro pondremos ese aceite y una cucharada de mantequilla así que al lío aquí estamos disfrutando la cocina la verdad hay quien diga disfrutar eso es disfrutar pues sí eso es disfrutar lo ceamos bien y ahora nos vemos bueno hemos calentado el aceite como os he dicho hice las cabezas y ahora voy a pasar un poco las gamas ¿vale? ponemos y haremos aquí las gamas como si hiciéramos gamas al ajillo ¿vale? las pasaremos que se hagan bien y después las apartamos y ya aquí vamos haciendo toda la verdura bueno estamos retirando las gamas que ya están un poco hechas ahí como os he comentado antes como si las hiciéramos al ajillo ahí escurrimos que se nos quede lo que es el aceite y la mantequilla en el fondo de la sartén y ahora ponemos la cebolleta y el puerro y a fuego medio bajo que se vaya pochando le vamos a poner un poquito de sal para que brandee antes y resude el puerro una cebolleta y dejaremos que se vaya haciendo en una cacerola hemos mojado previamente ¿vale? sin agua pero la hemos mojado para que las paredes estén mojadas vamos a poner leche voy a poner medio litro ahí medio litro encendemos el fuego y muy bajo ¿vale? que se vaya calentando poco a poco y que la leche lo he comentado alguna vez que no rompa a hervir sino que esté a punto de romper a hervir y se vaya manteniendo ahí con un fuego bajo ¿vale? tenemos pochada 5-6 minutos a fuego bajo la cebolleta recuerdo algunos pasos hemos frito las cabezas de las gambas hemos utilizado medio vaso de aceite ¿vale? para sacar un aceite de marisco hemos puesto una cucharada de mantequilla un litro de leche a fuego que no rompa medio litro de leche perdón que no rompa a hervir sino que esté a punto de romper la leche ahí de vez en cuando una espátula movemos un poco para que no se nos alarre y ahora y ahora pues vamos a poner tres cucharadas bien llenas de harina una dos y tres y tostaremos bien la harina fuego bajo sin dejar sin dejar que vamos moviendo de vez en cuando que no se nos geme y la tendremos otros cinco o seis minutos tostando la harina para que no se parrudo bueno ya hemos tostado la harina mirad lo que os he comentado no dejamos de mover ¿vale? para que no se nos geme el puerro ni la cebolleta y una vez que la hemos tostado la leche ya la tenemos como os he dicho ahí a punto de delbir pero no hierve pues vamos a empezar a preparar la bechamel a fuego bajo vamos añadiendo leche poco a poco una poca y con unas varillas no dejamos de mover ahí pues ponemos poco a poco y batimos bien ahí que se integre la harina con la leche bueno una vez que hemos incorporado toda la leche mirad nos ha quedado una bechamel la quiero un poco espesa con una batidora por encima vamos a romper si nos queda algún grumo ahí le vamos pasando por todo y raspar abajo porque si no pastillamos la cartel y la tendríamos bueno las gambas unas tijeras y vamos a trocearlas y vamos a trocearlas un poco ¿vale? para que no vaya la gamba tan entera una que la hemos troceado vamos a poner junto a la bechamel nuestras gambas ahí mezclamos y dejamos que se cocine la bechamel durante unos 10 minutos ahí sin dejar de mover que no se nos agarre abajo cocinamos probamos el punto de sal y poquito más recuerdo las cantidades tres cucharadas bien con más de harina medio litro de leche queremos que nos quede una bechamel espesa porque es lo que vamos a rellenar luego nuestro rodaballo tenemos nuestra bechamel preparada 10 minutos sin dejar de darle vueltas y cuando le dais mirad se queda toda la sartén limpia la bechamel está comentaros la he hecho más espesa que si fuéramos a hacer unas croquetas ¿vale? si hubiéramos querido hacer unas croquetas la misma cantidad pero de leche le hubiéramos puesto medio vaso más ¿vale? para que no estuviera tan espesa ¿por qué la hemos hecho más espesa? porque vamos a rellenar nuestro rodaballo y lo que queremos es que se quede espesa para que no se nos salga por los lados cuando metamos el rodaballo al horno si la hacemos un poco blanda se nos saldría del rodaballo así que primer paso lo tenemos la apagamos y seguimos con el segundo y final de los pasos que vamos a hacer que es rellenar nuestro rodaballo y meterlo al horno aquí tenemos el protagonista de esta receta el rodaballo mirad en este caso son dos rodaballos que no son muy grandes a vuestro pescadero de confianza le tenéis que decir que lo lo prepare para rellenar ¿vale? y él lo va a quitar las espinas y lo va a dejar así como si fuera un libro ahí ahí sencillamente ponemos ahí vamos a salpimentar un poquito de sal un poquito de pimienta y un poquito de aceite a ove lo repartimos bien y tendríamos uno ya salpimentado bechamel ¿qué hicimos? ¿vale? la vamos a a repartir dentro de nuestro rodaballo ahí acordaros que os dije que quería que la bechamel fuera más espesa que de costumbre por el motivo de que no se nos salga ahí lo vamos rellenando lo tenemos y ahora lo cerramos tendríamos uno ahí unimos bien uno rellenado mientras tanto tenemos el horno precalentándose ¿vale? en la zona central del horno ¿vale? en medio la segunda banda por no sé cada uno tiene la segunda banda desde la parte de abajo empezando por abajo primera segunda a 200 grados estos rodaballos que no son muy grandes una vez precalentados va a tener 8 minutos anda entre 8 y 10 estos un poco más pequeños los va a tener 8 un poco más grandes 10 minutos en el horno así que voy a rellenar el otro y después al horno mientras se va precalentando bueno ya lo tenemos el horno precalentado y adentro 8 minutos más o menos según el tamaño estos pesarán sobre un kilo entre 8 y 10 minutos 200 grados a esperar bueno pues como os he dicho 9 minutos exactamente con el horno ya bien caliente aquí lo tendríamos apagamos el horno tiramos un poco mirad que pinta tiene vale no lo voy a emplatar ahora porque este se va de viaje pero bueno luego veremos a ver que tal así que en un rato nos vemos bueno esto es como nos quedaría el plato vale ahí está la parte del lomo de arriba del rodaballo la bechamel por encima huele que alimenta así que nada animaros sencillo pero muy rico un pescado el rodaballo para mí de lo bueno lo mejor así que rodaballo relleno de bechamel de gambas nos vemos en el próximo vídeo aquí estamos apurando hasta la última jugada de rechupiteo espectacular os aseguro que vais a quedar sorprendidos y si queréis quedar bien sencillo y rico rico así que estoy aquí con la cabecilla y la cola que siempre ahí quedan las partes más jugosas apurando como os he dicho la última jugada que se ha